El CECOBA quiere denunciar las incoherencias recogidas en la resolución de 4 de marzo de 2020 de la Subdirección General de Relaciones Laborales, por la que se disponen el registro y la publicación del texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector privado de las residencias para la tercera edad, servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal en la Comunidad Valenciana, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat. El CECOBA lo considera inaceptable porque, según la organización colegial, denota un desconocimiento de la profesión enfermera y del sector, teniendo en cuenta, sobre todo, el contexto actual en estos centros residenciales durante la actual crisis sanitaria. El uso de conceptos desfasados como centros de tercera edad en vez de centros residenciales o el término practicante o ATS para referirse a las enfermeras son ejemplos de ello. En ese sentido, el CECOBA no se explica la falta de disciplinariedad en la redacción del texto, así como que comisiones obreras y UGT lo hayan suscrito. Del mismo modo, condenan que la profesión enfermera siga siendo considerada como Grupo B, con todos sus efectos. En base a esto, el CECOBA solicita una rectificación del documento en la que se contemple la función técnica y otros cometidos de la profesión y sugiere que estos centros residenciales deben estar dirigidos por enfermeras, que son quienes mejor conocen y pueden dar respuesta a las personas que se atienden ellos. Además, creo oportuna la realización de una auditoría para conocer la situación real de las residencias y que en base a ello se tomen las medidas necesarias, contando con un mayor protagonismo de las enfermeras. De lo que no les cabe duda es de la menor incidencia de muertes en estos centros de haber contado con suficientes enfermeras. Una situación de la que esperan se haya aprendido para afrontar un posible rebrote si llegara a producirse.